Buenas, don Eduardo y a los acosteños debo contarles de que no ha sido fácil la llegada a este municipio. Ya lo sabíamos, pero ya estar acá sentado es otra realidad. Y de verdad que la Municipalidad de Acosta tiene una situación muy difícil, muy difícil en cuanto a equipo maquinaria para atender caminos, muy difícil en cuanto a la recaudación, muy difícil en cuanto a la ordenación administrativa. Y de ahí que hemos tomado medidas rápidas. Diría que estoy contento con lo que hemos hecho hasta la fecha. Imagínense, don Eduardo, que tenemos aquí el Servicio Civil en la Municipalidad ordenando, estructurando las funciones de los departamentos, estructurando las funciones y dejando claro las funciones de los trabajadores. Tenemos conversaciones con los bancos para adquirir maquinaria municipal. La maquinaria municipal nuestra es una maquinaria obsoleta, una maquinaria que no nos sirve, una maquinaria que nos lleva muchos gastos. Y estamos negociando un préstamo de 500 millones para adquirir un equipo que nos permita hacer buenos caminos, mantener buenos caminos en el cantón. Asimismo, en este mes de agosto, el martes 16, iniciamos con un cobro masivo de bienes inmuebles. Requerimos que los acosteños tomen conciencia, que vengan a declarar, los primeros días va a ser en San Ignacio, que vengan a declarar sus propiedades, que no tengan miedo, que aquí lo que vamos a hacer es hacer justicia con el cantón. Lo que vamos a cobrar, sabemos que eso no va a afectar el patrimonio de las familias, pero sí va a poder darle la oportunidad a la municipalidad de crecer, darle la oportunidad a la municipalidad de que pueda llegar a atender sus necesidades en caminos. Así es de que hacemos una invitación, déjelas con tranquilidad que se apersonen acá y que hagan su declaración de bienes inmuebles.